¡Muy buenas a todos gente! Aquí y bienvenidos a un nuevo combate de suscriptores aquí en Pokémon Sol y Luna. Hoy tenemos a dos pedazos de entrenadores como lo son Misty, que viene a hacer un combate contra alguien que conocemos muy bien. Se trata de Tayuya. Hicieron un combate, un combate amistoso en el que se enfrentaron y decidieron enviármelo para ver si podía salir en el canal. Así que gente, vamos a ver este combatazo, combatazo de esta sección que ya sabéis que hacéis vosotros. Enfrentándolos entre vosotros sabéis que es tan fácil como entrar en la comunidad de Discord y pedir un combate. Hay combates, intercambios Pokémon, ayuda todos los días gente. Así que, si no estáis aún en la comunidad de Discord, no sé a qué esperáis. Gente, no me enrollo más y vamos a este pedazo de combate. Misty con Tatayuya. ¡Que empiece el combate! Empieza Tatayuya el combate sacando a pelear a su Metagross. Metagross entra al combate y por parte de Misty entra a pelear Florgues. De momento, Tatayuya tiene las de ganar, por lo que Misty tiene que cambiar a su Pokémon. Retira a Florgues del combate para meter a pelear a Skarmory. Skarmory entra al combate y se activa la Metagrossita. Vamos a tener a Mega Metagross por parte de Tatayuya en este combate. Mega evolución que últimamente se está viendo un montón. Va a golpear con puño meteoro. A ese Skarmory de Misty no es muy eficaz. Y Mega Metagross pierde vida por culpa del casco dentado que lleva ese Skarmory. Tatayuya retira a Mega Metagross y mete en el combate a Landorus T. Landorus T que entra a pelear con intimidación. Va a bajar el ataque físico de Skarmory. A Skarmory le va a dar un poquito igual. Primero porque va a ser retirado del combate. Segundo porque es el defensivo físico de Misty. Ojito porque entra Krukodai. Krukodai que no tiene intimidación. Tiene autoestima. Con desalme le quita el objeto a Landorus. Era el casco dentado por lo que le quita el casco dentado. Y también pierde un poquito de vida. Recibe Krukodai seguida y vuelta que le hace muchísimo daño. Landorus T vuelve a la Pokeball con Tayuya. Y Tayuya mete a pelear a su Keldéo. Pokémon muy peligroso contra Krukodai. Pokémon que por suerte no estoy viendo mucho. Pokémon que en roza veía un montón. Gracias a quien tenga que dárselas. Entra a pelear Florgues. Florgues va a recibir ese ataque de parte de que el Deoke le hace un poquito de daño. Le podría haber quitado mucho más pero le ha quitado muy poquito. Recupera a Florgues vida con restos que el Deoke utiliza ahora paz mental. Ataque que le va a aumentar el ataque especial. Y la defensa especial en un nivel. Ojito muy valiente que el Deoke buste a no ser delante de un Florgues. Que lo más probable es que tenga fuerza lunar. Sin embargo Florgues se mete el Deseo. Deseo que se hará realidad en el próximo turno. Y que recuperará toda la vida del Pokémon que esté en el campo en dicho turno. Keldéo sin embargo se mete otro paz mental. Se vuelve a subir el ataque especial. Se vuelve a subir la defensa especial. Cuidado porque ahora es un Pokémon muy muy peligroso. Está busteado en dos niveles. Fuerza lunar que le va a caer. A Keldéo de parte de Florgues. Fuerza lunar que le baja casi la mitad de la vida. Florgues recupera un poquito de vida. Gracias al objeto resto que lleva equipado. Este Florgues y Tayuya. Ojito. Activa el movimiento Z de equipo normal. Pero que ataque va a hacer Tayuya con ese. Que el Deoke no sé que ataque será. Vamos a verlo. Que el Deoke despliega toda la fuerza. Y tenemos carrera arrolladora. De parte de que el Deoke le va a dar un buen golpe a Florgues. Va corriendo que el Deoke lo va a embestir con ese cuerno que tiene. Y madre mía casi le quita toda la vida. Utiliza Florgues deseo para intentar recuperarse. Que oye falta le va a hacer. Deseo que como ya digo sea la realidad en el próximo turno. Florgues ahora debería utilizar protección. Sin embargo que el Deoke se adelanta a esa protección. Que no ha usado Florgues. Y se mete otro paz mental. Por 2,5. Que está volteado tanto en ataque especial. Como en defensa especial. Florgues que va a golpear con fuerza lunar. Y que el Deoke consigue aguantarlo. El deseo se hace. Realidad y Florgues recupera toda la vida. Porque tiene esos objetos restos equipados. Así que va a ayudarlo a recuperar un poquito más de vida. No está entero de PS. Pero sí que tiene una muy buena cantidad de PS. Como para aguantar ese pedazo de movimiento. De que el Deoke es Hidrobomba. Consigue aguantarlo otro fuerza lunar. Y Florgues menudo trabajo. Acaba de hacer brutal. Va a tumbar a que el Deoke. Y que el Deoke cae debilitado. Gran error. Pegar a Florgues por la parte especial. Por muy busteado que esté. Recupera un poquito de PS. Florgues. Florgues que recupera algo de vida con esos objetos restos. Y entra a pelear. Tapu Koko. Tapu Koko entra al combate. Planta el campo de corriente eléctrica. Por lo que un rayo de Tapu Koko. Pues haría muchísimo daño. Ahí está. Rayo por parte de Tapu Koko. Que tumba a Florgues. Un Pokémon menos. Por parte de Mystic. Tapu Koko pierde un poquito de vida. Por culpa de la vida esfera. Y entra a pelear. Krukodile. Krukodile que entra al combate. Krukodile que podría caer fácilmente debilitado. En caso de que Tapu Koko tuviese. Poder oculto hielo. Pero al parecer pues no lo tiene. Entra a pelear. Landorus. O es muy probable que este Krukodile sea Scarf. Si tiene la habilidad autoestima. Con Intimidación baja. El ataque físico de Krukodile. Y Krukodile golpea con Avalancha. Ataque que a Landorus. Pues a pesar de ser un golpe crítico. No le ha quitado mucha vida. Que Landorus ha conseguido aguantarlo bastante bien. Retira Misty a su Pokémon. Y mete en el combate a Skarmory. Skarmory entra a pelear. Y Skarmory recibe las trampas rocas. De parte de Landorus de Tayuya. Por lo que todos los Pokémon que entren al campo. Por parte de Misty van a perder un poquito de vida. Landorus que golpea con desarme. Le quita el casco dentado a Skarmory. Skarmory que con ese casco dentado pues ha dañado un poquito a Landorus. Y con Despejar quita las trampas rocas del combate del campo. Y también le baja la evasión a Landorus. Landorus vuelve a colar las trampas rocas. Así que pueden estar las trampas rocas en el campo. De Misty y Skarmory también mete ahora las trampas rocas. Por lo que ahora tenemos trampas rocas en ambos campos. Cualquier Pokémon que entre ahora al combate. Va a perder vida por culpa de esas trampas rocas. Landorus va a golpear con ida y vuelta. Golpea a Skarmory. Le quita muy poquita vida. Y Landorus vuelve a la Poké Ball de Tayuya. Tayuya que va a mantener en el combate a Tapu Koko. Tapu Koko que va a perder un poquito de vida por culpa de las trampas rocas. Se puede quedar Misty a recibir ese rayo. O puede cambiar a Krukodile para parar un obvio rayo de Skarmory. Ojito porque Skarmory ha utilizado Despejar. Se quita todas las trampas rocas del combate. Tanto las suyas como las del campo de Tayuya. Así que ya no hay trampas rocas en el combate. Skarmory es retirado por parte de Misty. Que va a cambiar de Pokémon y mete a Krukodile. Se habrá adelantado a Tayuya con un poder oculto. Sí, poder oculto. De tipo hielo casi en su total ser. ¡Auuh! No es de tipo hielo. ¿De qué tipo será? No lo sé. Pero no es de tipo hielo. No ha matado a Krukodile. Lo ha dejado con tan solo dos PS. Por lo que Tayuya tiene que retirar a su Landorus, a su Koko y meter a Landorus. Landorus es quien entra a pelear con intimidación baja el ataque físico de Krukodile. Que utiliza Desarme. ¿Puede tumbar a Landorus? No. No consigue tumbar a Landorus. Pero ahora sí. Otro Desarme contra Landorus. Y Landorus va a caer debilitado. Por lo que este Krukodile sí que es Scarf. Con autoestima se aumenta el ataque físico. Así que ahora tenemos a Krukodile con el ataque físico restaurado. Entra a pelear Greninja. Greninja que tiene acceso a su origen de agua. Va a tumbar a Krukodile. No ha saltado la habilidad mutuo tipo. Por lo que ahí está. Tenemos a Greninja Az. Greninja. Bueno, Krukodile ha debilitado. Greninja Az que siente ese fuerte afecto, esa habilidad. Y ahí lo tenemos. Evolucionando, transformándose, mega evolucionando. ¿Cómo queréis llamarlo? Tenemos a Greninja Az en el combate. El campo de corriente eléctrica desaparece y entra a pelear Tapu Koko. Por lo que Greninja Az debería de salir pitando del combate. No puede tener enfrente a Tapu Koko porque un rayo tumbaría a este pedazo de Pokémon que tanto me gusta. Tayu ya lo sabe. Retira a su Pokémon y mete en el combate a Tangrowth. Pokémon que puede aguantar tranquilísimamente bien ese volqueo cambio de parte de Tapu Koko. Volqueo cambio que golpea a Tangrowth y hace que Tapu Koko vuelva a la Pokéball de Misty. Misty tiene que sacar a su siguiente Pokémon. Y se trata también de Greninja. Ojito, tenemos dos Greninja. Este Greninja utiliza rayo hielo, se activa mucho tipo así que no es Greninja Az. Ojito al rayo hielo que va a tumbar. No, no tumba a Tangrowth, Tangrowth consigue aguantarlo. Increíble. Ese Giga de Nado le va a quitar muchísima vida a Greninja. No me esperaba que quise dar otra vida a un Greninja de tipo hielo y recupera a Tangrowth. No ha recuperado mucha vida pero Greninja sí que ha perdido bastante vida. Por lo que retira Tayu ya a su Pokémon y mete él a pelear a Greninja. Greninja contra Greninja Az. Vaya combatazo gente. Muta tipo. Cambia a tipo siniestro. Pulso hielo de Greninja contra Greninja. Le quita muy poquita vida. No lo va a hacer retroceder Greninja. Que utiliza hidrobomba ataque. Que madre mía Greninja Az. Le gana la partida a Greninja normal. Así que Greninja Az continúa en el campo. El Ninja que ha debilitado y vuelve a la Pokéball. Entra Tapu Koko por lo que Tayu ya no puede dejar a Subre Ninjas delante de ese Tapu Koko y mete en el combate a Tangrowth nuevamente. Tangrowth entra de nuevo a pelear con más vida de la que se fue ya que tiene la habilidad de regeneración. Tangrowth recibe ese golpe o cambio y Tapu Koko vuelve a la Pokéball con Misty. Tapu Koko es retirado. Entra a pelear Skarmory. Tiende un pájaro osado. Podría hacerle mucho daño a Tangrowth. Sin embargo, Tangrowth creo que podría trompar a Skarmory. Skarmory es retirado por parte de Misty. Y entra a pelear Tapu Koko nuevamente. Tapu Koko que entra de nuevo a pelear. Planta su campo de corriente eléctrica con la habilidad Electrogenesis que tiene. Y Tayu ya retira a Tangrowth. Va a cambiar de Pokémon y también mete a Tapu Koko. Tapu Koko contra Tapu Koko. Tenemos aquí un combatazo, gente. El Tapu Koko de Misty golpea con brillo mágico y se tumba de tan solo un golpe al Tapu Koko de Tayu ya. No me esperaba esto para nada. Entra a pelear Mega Metagross. Mega Metagross que debería de tener Puño Trueno para poder tumbarse. A ese Skarmory que está a punto de salir. Ahí está Skarmory. Skarmory que entra al combate. Pero este Mega Metagross no tiene Puño Trueno sino Puño Hielo. Puño Hielo que le quita un poquito de vida a Skarmory. No es suficiente como para tumbarlo. Otro Puño Hielo. Oye, puede congelarlo. Skarmory golpea con pájarosado. No ha hecho respiro. Por lo que va a golpear a Mega Metagross. No le va a hacer prácticamente casi nada de daño. Ahí está. Y encima el Recoil lo puede tumbar. No, no lo tumba el Recoil. Pero Mega Metagross es más rápido con otro Puño Hielo. Mega Metagross se va a tumbar a Skarmory. Skarmory que debilidad. Skarmory tenía que haber hecho ahí respiro para recuperar vida. Después tirar un Remolino o yo que sé lo que lleva. Por lo mejor no tiene respiro. No lo sé. Entra Tapu Koko al combate. Tapu Koko entra a pelear. Y ojito Tapu Koko. Por muy Skars que sea. Que es lo más probable que sea Skars. Ya que Melo Huelo va a recibir ese Puño Bala de parte de Mega Metagross. Puño Bala que no va a tumbar a Tapu Koko. Tapu Koko golpea con Rayo Ataque. Que madre mía. Se tumba Mega Metagross. Tan solo un golpe. Mega Metagross que ha debilitado. A Tayo le queda a Tangross para quitarse a ese Tapu Koko. Si se quita Tapu Koko pues podría ganar fácilmente con Greninja. Pero lo tiene muy complicado. Retira a Tangross. Mete en el combate a Greninja. Greninja entra al combate. Greninja recibe ese rayo. ¿Qué acaba de pasar aquí? Greninja cae de militado. De tan solo un golpe. No podía aguantar ese golpe de parte de Tangross. Quizás le haya salido mal. La Predix pensaba que Misty iba a cambiar de Pokémon. Entra a pelear. Tangross. Tangross entra al combate. Recibe ese rayo de parte de Tapu Koko. Rayo que consigue aguantar tranquilísimamente. Bien. Terremoto de parte de Tangross para tumbar. Sí o sí creo yo. A Tapu Koko. Sí. Tapu Koko que cae debilitado. Te ayuda a poner atrás en el marcador. Gente. Vaya combate de infarto. Está super igualado. ¿Qué Pokémon le queda a Misty? Charizard. Charizard entra al combate. Quien probablemente sea. Ahí está. Es la mega evolución de Misty. Mega Charizard X. Está tan solo un puño fuego de Misty de llevarse este combatazo. O aunque puede utilizar Tranzadragón. No. Envite Irneo. Envite Irneo. Que golpea a Tangross. Y Tangross cae debilitado. Se quería adelantar Tayuya en ese turno de antes. Lo acabo de entender. Cae tan grudebilitado. Y Misty se lleva la victoria. Madre mía. Pero qué combate gente. Qué combate de infarto entre Misty y Tayuya. Me ha encantado este pedazo de combate. Con dos equipazos. Hay que decirlo que eran dos auténticos equipazos. Los que traían Misty y Tayuya. Lo que ha intentado Tayuya hacer en el turno del cambio aquí en Injas. Ha sido intentar hacer la doble. Ya que probablemente Misty cambiase a Charizard. Para que Tangross no lo hiciese en nada. No lo hubiese con terremoto. Sin embargo se la jugó. Dejando a Tapu Poco. Y la verdad es que le ha salido bastante bien la jugada. Como ya he dicho gente. Ha sido un combate. Y la semana que viene me gustaría ver otro pedazo de combate. Así que ya sabéis que si queréis participar de esta sección. Pues es tan fácil como que. Abajo. En los comentarios dejéis vuestro código de combate. Como hizo Misty con este combate. Y si además me ponéis que es un combate. De singles. De VGC. De monotypes. Pues muchísimo mejor. Porque así me ayudáis a organizarme. Aunque tengo que decir que. Lo que más veo que os gusta. Son singles. Porque sin duda es lo que más me dejáis. Algún que otro combate de monotypes. Por ahí ha habido. Pero. Lo que más son combates de multi-teams. En singles. Así que gente. Poquito más. Si os ha gustado este combatazo. Si ustedes suscriptores. De hoy le podéis dar a like. Dejadme un buen comentario. Suscribiros al canal. Si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Sol, sol. Queremos verte a ver. Con esta energía. Estar de nuestra correnta. Lola, lola. Iluminará. Con la luz que nos permite soñar.